Hace 25 años algunos de ustedes y algunos que no están formaron en México esta federación. Era un momento de integración iberoamericana, en ese momento también se formó la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, se formó también el convenio iberoamericano para coproducir entre nuestros países. También es el cincuentenario de nuestra escuela, así que para nosotros es un doble festejo el de este año, el 25 aniversario de la FESAR y el cincuentenario de la ENERC. Y en este cincuentenario nos dimos el gusto y cumplimos el sueño de ampliar nuestra escuela y de federalizarla y abrimos dos sedes regionales, una en el noroeste, otra en el noreste y el año que viene estaremos abriendo Cuyo y Patagonia, con lo cual estamos en un proceso de federalización de la escuela que nos pone también muy, muy contentos. En los 25 años que tiene FESAR ha pasado de todo. La época en que nosotros arrancamos, si bien como decía Pablo, era una época donde se vislumbraba la integración como un camino, tenemos también que recordar que era una época muy difícil. A nosotros nos pone además esto en una especie de obligación histórica, porque estamos viviendo una realidad muy distinta y eso hace que nuestro trabajo ya no sea el trabajo marginal que era hace 30 o 40 años. Hoy el trabajo que nosotros hacemos está en el centro de la atención de todo el mundo y muchas cuestiones pasan por lo audiovisual. Gracias.